El Partido Popular ha realizado hoy una grave acusación en contra del Partido Socialista y más concretamente en la persona de Carmen Oliver. Y es que el Ayuntamiento hace algunos meses llevó a cabo una campaña institucional bajo el eslogan Albacete eres tú, que salen prácticamente todos los medios de comunicación de la ciudad. Hasta ahí todo normal, a pesar de la deuda que tiene el Ayuntamiento según el PEP. Deuda con proveedores de 35 millones de euros. Y tenemos una deuda con bancos y cajas de 85 millones de euros en números redondos. Esta es la situación económica del Ayuntamiento. Y es que el PSOE se ha gastado en publicidad institucional casi un millón de euros en tres años. Sin embargo, eso no es lo que denuncia el Partido Popular. La cuestión va más allá. Acusan a la alcaldesa de hacer este eslogan que ha sido pagado con dinero público un sello de identidad de su campaña electoral. Que Carmen Oliver se aprovecha y acoge y utiliza en beneficio propio en su candidatura particular, en su marketing particular, en su campaña como candidata a la alcaldía de Albacete, de ese eslogan Albacete eres tú, que ha sido pagado con dinero público. Y esto, que no puede ser una coincidencia, es lo que nos lleva a hablar de premeditación. El Partido Popular también critica que encima no utiliza el logotipo del PSOE para alejarse lo más posible de José Luis Rodríguez Zapatero. Y avisa que mañana, o pasado mañana, el Ejecutivo denunciará que el PP solo se mete con Carmen Oliver. Pero afirman que las pruebas son más que evidentes. Y trata de que la gente, de que el ciudadano, identifique, lógicamente, de manera muy clara, el logo institucional, Albacete eres tú, con el logo particular y privado y propio de su campaña electoral. Pre-campaña en este momento y campaña a futuro. ¿Lo puedo decir de otra manera? Carmen Oliver no parece distinguir entre lo público y lo privado. Los populares exigen explicaciones inmediatas porque las pruebas son ciertas, directas y, sobre todo, muy evidentes.